El proyecto de urbanización de la segunda etapa del fraccionamiento Félix González Canto registra un avance de 40%, dice la delegada de Infovir Lilia Mendoza González, al asegurar que ya entregó a la empresa constructora el proyecto de agua potable y drenaje para esa colonia. Ya las calles están abiertas, están en el proceso del zanjado de las calles y también ya la empresa tiene, recientemente le fue entregado por parte de Infovir el proyecto de agua y drenaje, entonces lo que significa que próximamente ellos deben estar comprando los materiales para introducir las tuberías y todo lo que requiere para que se vayan instalando. Respecto al proceso de asignación de lotes, exhortó a quienes poseen documentos de catastro a regularizarse antes de que se empiece a atender a las personas que se encuentran en la cartera de solicitantes de terrenos. Entonces el exhorto nuevamente es pedirle a todas aquellas personas que tienen un documento de catastro, que primero tendrían que acercarse a Infovir para regularizarlo, ver si su documento es un documento que está dentro del listado que nosotros tenemos para que podamos proceder. Y bueno, pues en realidad en las últimas semanas ha bajado mucho ya la presencia de las personas, ya no se están presentando a contratar y si por el contrario aumenta las visitas diarias de aquellas personas que tienen, te digo, hace ya más de 5 o 7 años sus documentos en Infovir y que están en espera de la asignación de un lote. Mendoza González explicó que Infovir es la única instancia que tiene facultad para regularizar esos predios y dar certeza jurídica a las familias beneficiarias con un terreno. Yo quiero exhortar nuevamente a la comunidad de que los únicos facultados para regularizar esas propiedades es el Instituto de Fomento a la Vivienda, como así se ha instruido. Dejó en claro que solamente quienes cuentan con un contrato de Infovir podrán obtener los servicios básicos como agua potable y drenaje. Es necesario para que ellos puedan tener un contrato, que además ya la gente sabe que solamente teniendo ese contrato, o sea ya es pedido por Infovir, puedes tener acceso a los servicios. Entonces aquí, por ejemplo, la gente en la primera etapa se encontró que muchas veces no querían acercarse a regularizar y cuando quisieron ir a contratar agua potable, por ejemplo, pues no lo pueden hacer. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. ¡Gracias!